Yo soy ocao nae, ocafete, ocuarengue Música Yo cambieñe que era un lloraje, esto se acoja un boli, es un lloraje aquí Quiere hoy una vez, no le he visto, no llevo todo esto, si hay nadie Olandore wagesa gigito, tumenyanirio kukuna ilofi, tumenyanirio kukuna ilofi Nave, meñerera, meñerera, kukuanura uge pipineja yingi Vikanjere, vikanjere, kanango tamure umebe ya Mungongire, meñerera, meñerera, kukuanura uge pipineja yingi 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 Mungongire, meñerera, kukuanura uge pipineja yingi Mungongire, meñerera, kukuanura uge pipineja yingi Mungongire, meñerera, meñerera, kukuanura uge pipineja yingi Mungongire, meñerera, 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 kukuanura uge pipineja yingi Mungongire, meñerera, 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 kukuanura uge pipineja yingi Mungongire, meñerera, 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 kukuanura uge pipineja yingi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!